¿Por qué no podrías haber elegido una manera más fácil de demostrar la vida infinita? ¿No podrías haber cumplido con tu propósito de una manera menos drástica, menos violenta? ¿Por qué no seguiste enseñando, amando, expresando? Viviendo, digamos, un periodo completo de vida, habiendo hecho la transición de modo menos doloroso. El momento de experimentar el cumplimiento de mi propósito estaba entonces muy a mano. ¿Por qué entonces la cruz? La gente iba a entender el lenguaje hablado en los términos de la época en que se perciben inmersos. Mientras que mi propósito, sí que podría haber sido cumplido de otro modo, no habría servido al doble propósito que acometí. Así que permití que se procedieran los términos que habían sido puestos en movimiento por el estado de ánimo de la época. Te he dicho antes que se responden muchas cuestiones, pero que no se escuchan las respuestas porque el enfoque de que escucha no está sintonizado con la manera en que se presenta la respuesta. La emoción y la percepción de esa época se vio muy bien servida por el evento tal y como este sucedió. Esto no significa, o no debería implicar, que nadie se vea en la necesidad de tomar la decisión de encontrar y de experimentar su ser crístico en otros términos que nos fueran amorosos y pacíficos. Mi comprensión es que tú, entonces, apareciste tras la resurrección por el amor que habías compartido con aquellos individuos. ¿Es correcto? Es una percepción errónea basada en la necesidad de ordenar por orden de importancia a los personajes cercanos a mí, entonces. Mis tentativas de transmitir mi comprensión sobre mí mismo y sobre mi padre estuvieron siempre dirigidas hacia el establecimiento de cada persona como un aspecto esencial e igual del amor de Dios y siempre como iguales receptores del amor de Dios. ¿No sería entonces totalmente contradictorio ponerme a parecer ante alguien a quien yo dijera que amaba más y así, por tanto, de cierto modo, relegando mi amor por otro a una menor importancia? Esto no fue así. Hubo muchos malentendidos en la época. Te diré esto. Muchos más me vieron de lo que ha sido registrado y me vieron en un lugar y un momento que fue aparentemente tras el momento de mi muerte. Me gustaría que entendieras que debido a la naturaleza del propósito que tenía que cumplirse, el de ser la ilustración de una vida infinita, aquellos que lo pidieron y que creían, aquellos para quienes el propósito se iba a cumplir si conseguían ver un facímile de mi encarnación física recreada, fueron respondidos. El orden en que se hicieron y en que se respondieron todas esas peticiones no es relevante al respecto de mis sentimientos por cualquiera de los involucrados. ¿Este facímile se ha tratado de un estado de energía más elevado que el nivel denso de nuestra forma física normal? Te sorprendería saber que fue diferente en los diferentes casos. En cada caso, sin embargo, el propósito por el cual la visión o el avistamiento era necesario fue cumplido y cualquiera que fuera el método necesario para su cumplimiento tuvo lugar muy naturalmente. ¿Cómo te manifestaste a Tomás? Su petición fue realizada desde el sentimiento de necesitar confirmación y no tanto basada en la necesidad de entender la continuación de su fuerza vital o de mi fuerza vital, sino basada en el sentimiento de aceptar el amor que yo decía que tenía por él. Él sintió que este amor se le había retirado cuando mi presencia física fue eliminada y fue entonces en respuesta a esta necesidad por lo que me parecía ante él y solo por satisfacer tu curiosidad, hablando en los términos que utilizas de densidad. Esta fue una manifestación bastante densa. Fue diseñada para dejar el mínimo espacio posible para la duda y en ese sentido existió un contacto físico adicional. Siempre me pregunté por qué nunca tuviste una mujer en tu círculo. Había muchas en mi círculo, había muchas más de las que han sido registradas. En el tiempo en que se hizo el registro, ello no era algo aceptable. Te aseguro que tenía muchos hermanos y hermanas de los cuales no hay registro, ni es necesario que lo hayan. ¿Puedo preguntarte por qué no había mujeres discípulas? ¿Fue porque no habrían sido escuchadas dados los estándares culturales de la época? ¿Fue simplemente una implicación social? Y sí, estás en lo correcto. Ciertamente no habrían sido escuchadas en esa época. Las otras implicaciones tienen que ver con el cuidado de la familia. Las mujeres estaban en el mismo centro y núcleo del cuidado familiar. Permíteme comentarte otro asunto. Le das mucha importancia en tu mente al papel de los discípulos como portadores o mensajeros de nuestras enseñanzas mutuas. El compartir que tienes en tu propia vida es bastante significativo, satisfactorio para ti y para los que te rodean. Es la naturaleza y la intimidad en ese compartir lo que estaba incluso más en el núcleo de lo que me sucedía en mis relaciones en esa época particular. Y a ese respecto te aseguro que existieron muchas relaciones con mujeres. Hubo mucho tiempo compartido, mucho humor compartido y mucho beneficio mutuo derivado no sólo de mis relaciones directas con mujeres en ese entonces, sino debido a quienes esas mujeres se encontraron después. Muchos de estos encuentros tuvieron lugar en el núcleo de las unidades familiares y fue dentro de ese contexto donde su propósito alcanzó un gran sentido. Muchos se han preguntado sobre los 18 años entre tu aparición en Nazaret y tu bautismo en el río Jordán. ¿Qué estuviste haciendo en ese tiempo? Hubo muchos viajes, multitud de experiencias, pero para responder más concisamente, estaba cumpliendo mi papel como hombre, Jesús. Fueron atraídas hacia mí las experiencias que de hecho me llevarían al punto de permitirme a mí mismo alcanzar el pleno reconocimiento del Cristo. Eso que previamente te describí como lo que fue experimentado en el momento de dejar la cruz. Por favor, trata de no diferenciar o de no asociar de ninguna forma un significado especial al viaje que yo hice en oposición a aquel en el que tú te encuentras. Decir que mis tentativas por comprender y aprender estaban en un nivel superior a las tuyas o que se dieron en un plano que excede tu comprensión sería algo de extremadamente poca ayuda. Ves, no hay profundidad que comprender. No hay distancia entre tú y la aceptación de tu ser. Esa es también una vasta percepción errónea. Al permitir que tu pensamiento habite en ella te dices a ti mismo que es posible extender la distancia entre tú mismo y Dios. Y te aseguro que esto no es de ninguna manera posible. Solo existe tu percepción sobre cómo de lejos de ti mismo estás en un momento dado y en cualquier momento dado podrás elegir abandonar completamente tu sensación de aislamiento y abrazar totalmente tu sensación de ser la extensión de tu padre. Y entonces, así sería y lo sería instantáneamente. No sigas pensando en mí como ejemplo logrado a la luz de lo alcanzado en una serie relativamente breve de años. Tu proceso y el mío son diferentes pero el resultado es inevitablemente el mismo. En el momento en que elegí dejar ir reconocí que nunca había abandonado el hogar de mi padre y en el momento en que tú elijas dejar ir completa, totalmente, reconocerás lo mismo. Y es total y completamente irrelevante el modo en que cada uno llega al punto de permitir la decisión de volver. Yo hice lo que más se necesitaba en mi caso para ilustrar este hecho y tú solo necesitas saber que estás haciendo lo mismo. No soy un hijo de Dios más grande que tú. Yo no ocupo un espacio especial en su corazón que se encuentre sobre el que tú ocupas o más allá del que tú ocupas. Su propósito Una vez comentaba con alguien que tu propósito principal para estar en la tierra en esa época fue el de afrontar o alcanzar la plenitud del Cristo. Entonces me preguntaban si no tenías también un propósito de enseñanza o de ministerio. ¿Es eso así? Imagina que te aceptas a ti mismo como estando en un estado de amor y oyes la petición de un hermano pidiéndote expresar tu amor. ¿Es tan difícil reconocer que es esto lo que me estaba sucediendo? Para cumplir con mi propósito el proceso fue el de compartir mis intuiciones y mi guía con aquellos que me rodeaban. Eso se llegó a reconocer como un ministerio. A menudo se intentan sacar conclusiones en cuanto a la forma y la función que tomó tal compartir basándose en la información que ha sido presentada antes. Cuando no haces comparaciones ni concluyes nada basándote en juicios del pasado tu comprensión es mucho más clara. Simplemente diriges la cuestión con mente abierta hacia la búsqueda de la información que creas que te va a hacer utilidad ahora. Si tu pregunta fuera ¿Fuiste un maestro durante ese periodo? La respuesta sería que sí. También te diría que fui un estudiante. Te diría que compartía las intuiciones y el conocimiento que tenía en el momento con quienes me rodeaban. porque ellos eran importantes para mí y eran importantes para el proceso de mi reconocimiento de quien yo era. Pero nadie debería juzgar el camino que yo había elegido como lo más apropiado para el mismo. Ni mi camino debería de ninguna manera convertirse en la base para juzgar el camino en el que ahora se esté. Esas actitudes claramente terminan dando continuidad a la percepción errónea que dice que yo soy diferente de ti y que dice que no solo soy diferente sino mejor que tú. Cuanto más se concrete esta creencia más difícil es para ti reconocer nuestra igualdad y más importante aún más difícil le será reconocer que no hay nadie en el Cristo que esté de ninguna manera elevado por encima de la plenitud del Cristo o de cualquier aspecto de la plenitud del Cristo. Si fueras a creer que cualquier expresión aislada del Cristo ocupa un lugar especial dentro del Cristo entonces finalmente sacarías la conclusión de que existen muchos seres especiales y si hubiera muchos otros que realmente estuvieran más alto entonces deberán existir por necesidad otros que estén más abajo y te garantizo que tú te pondrías en el peldaño más bajo de la escalera y ese no es nuestro propósito. Nuestro propósito es el de reconocer el amor de Dios y reconocernos a nosotros mismos como la expresión del amor de Dios y no el de considerar que alguien es más capaz de expresarlo que cualquier otro. que alguien sea Gracias.